Buenas noches, para la página. Buenas noches, Nahum. Bueno, yo creo que esto es bien importante, rescatar la memoria histórica, que es una historia bien importante transmitirla a las nuevas generaciones para que no se nos olvide de dónde venimos. Es importante que conozcan de cómo la gente vivimos en aquel momento y gracias a los hermanos de la República de Honduras que nos brindaron ese apoyo para poder estar en los asentamientos de Mesa Grande. Y bueno, un saludo a todos los que nos colaboraron, a la Solidaridad Internacional, como también a los hermanos hondureños, como también a Nahum, porque él es el que se ha propuesto para darle vida a esta página. Así es que un saludo a todos los compañeros, compañeras, amigos, amigas que ven esta página. Pues nos sentimos orgullosos, alegres de tener acá en nuestra comunidad a Nahum. Así es que bienvenido, Nahum, una y otra vez, y cuantas veces venga a nuestra comunidad. Muchas gracias.